Yo contaba, cuando me marché de aquí hace un año, con regresar y estar con todos vosotros y vosotras para hablar sobre Paraguay, porque allí fue donde me marché yo hace algo un poco más de un año. Para trabajar, como bien ha dicho Alfonso, con el gobierno progresista de Fernando Lugo de cara a las elecciones de abril de 2013. Era el primer gobierno progresista de la historia del Paraguay, el gobierno de Fernando Lugo. El Paraguay es el país más pobre de Sudamérica, no de Latinoamérica, porque los países centroamericanos como Guatemala, Nicaragua, Nicaragua son muy pobres, pero sí de Sudamérica. Mi llegada justo a Paraguay el 15 de junio coincidió con la matanza de Cruz Guaté, un oscuro suceso en el que murieron 11 campesinos y 6 policías, que nunca ha sido esclarecido ni se esclarecerá, pero fue utilizado por la oligarquía para dar un golpe al Estado institucional justo a la semana de mi llegada. Un golpe del Estado siglo XXI, golpe del Estado 2.0, como lo llaman ahora los analistas, donde los tanques son sustituidos por medios de comunicación y donde se retuerce la legalidad hasta hacerla prácticamente irreconocible y torcer la voluntad del pueblo que no era la otra que Fernando Lugo fuera su presidente. Después entra en acción la comunidad internacional, santifica todo el proceso, suspendiendo temporalmente el panorama político y dejándolo hasta unas siguientes elecciones, como ha ocurrido en Paraguay, pero ya se ha conseguido el objetivo, que no era otro que derrocar, descabalgar del poder a Fernando Lugo, al presidente progresista y para mí presidente legítimo de Paraguay. Inmediatamente, como no podía ser de otra forma, nos unimos a la resistencia al golpe, al movimiento Paraguay Resiste. Eran días complicados, no fue un golpe violento, pero sí que se estaba mucho a la casa del extranjero que pudiera estar colaborando con la resistencia o transmitiendo una información diferente de cara al exterior. Ahí estuvimos durante dos meses, hasta que en agosto me llaman de Venezuela para ofrecerme la posibilidad de colaborar con el presidente Hugo Chávez de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2012. Es así como tomo contacto con el chavismo, el proceso bolivariano, el socialismo del siglo XXI, que cada uno le ponga el nombre que más le cuadre. En cualquier caso, un proceso ilusionante, un proceso esperanzador, un proceso de emancipación, no solo de Venezuela, sino de todos los pueblos de Latinoamérica, y también un proceso contradictorio y conflictivo. Al final, la realidad nunca es tan bonita como los manuales, ¿no? Y cuando se pasa de la teoría a la práctica, toca muchas veces mancharse de barro las manos. Se cruzan líneas rojas, y a lo mejor uno pensaba que esta mano iba a cruzar, o a la inversa no se llega a objetivos que parecían irrenunciables. En cualquier caso, yo quiero dejar sentado desde el primer momento en esta charla en mi total adhesión al proceso bolivariano, al proceso socialista que se vive en Venezuela, por entender que es el proceso real, no utópico, sino real, que ha demostrado satisfacer mejor los derechos y las necesidades de las clases populares de Venezuela, lo que implica decir de toda Venezuela. Para entender un poco cómo surge este proceso, hay que dar un salto un poquito atrás en la historia de Venezuela. En los años 50, Venezuela vive bajo una dictadura militar, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que en el año 58 es derrocada por un amplio movimiento ciudadano. En ese movimiento cívico están desde liberales, demócratas, demócratas cristianos, también conservadores, fuerzas de izquierda, parte del ejército, clases populares. Una vez que el alzamiento contra el golpe triunfa, el dictador es expulsado, se instaura una democracia, una suerte de democracia formal. Sin embargo, los partidos de ese frente cívico, las agrupaciones más exploradas hacia la derecha, que no dejan de ser la correa de transmisión política de la oligarquía, que ya veía como Marcos Pérez Jiménez no satisfacía sus intereses, firman el pacto de punto fijo, un pacto secreto, por el cual se comprometen a excluir a la izquierda de cualquier tipo de gobierno, bien sea por métodos legales o por métodos ilegales. Comienza así el periodo llamado Cuarta República, que no es ni más ni menos que una larga noche para el pueblo venezolano, una farsa de democracia, un turismo, donde lo que hay es derecha o más derecha, y del que quedan por completo alejadas las clases populares. Y mientras se reprime con dureza, con extrema dureza, cualquier tipo de disidencia de signo izquierdista. Para que acá hay una idea, la figura del desaparecido no surge en el Chile del 73 de Pinochet, la figura del desaparecido surge en la Venezuela de los años 50, son los mismos desaparecidos políticos en la historia de Latinoamérica, pero es que los últimos desaparecidos políticos en Latinoamérica son en los años 90, concretamente en Venezuela. Casi durante cuatro décadas la izquierda va a sufrir la desaparición de sus principales líderes. Esta oligarquía se apropia de todos los recursos de un país tan rico como es Venezuela y sin embargo cuya población es tan pobre. Y se va a apropiar principalmente del gran recurso que es el petróleo. Venezuela es uno de los cinco principales productores de petróleo del mundo y además estas son las cosas que uno aprende cuando vive allí, que el petróleo forma parte de las conversaciones habituales de la gente. Es el país con las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo. Esto quiere decir que se ha demostrado que existen esas reservas, que además se ha comprobado que son extraíbles, que se pueden extraer, y además se ha comprobado que ese petróleo es refinable y que se puede producir gasolina, diésel, etc. Bien, pues las reservas mayores del mundo están ahí en Venezuela. Los años 60 y 70 es lo que se llama la Venezuela saudí. Esta oligarquía va a agarrar el petróleo y se va a apropiar de todos sus beneficios. Y va a vivir solo y exclusivamente del rentismo petrolero. Van a abandonar por completo las tierras que la máxima propietaria, Venezuela era un gran latifundio, deja esas tierras completamente improductivas para dedicarse solo al rentismo petrolero, pero no abandona la propiedad de las tierras, obviamente. Con lo cual, de la noche a la mañana, millones de campesinos se ven sin trabajo y tienen que emigrar hacia las ciudades en busca de una vida mejor. Es entonces cuando ciudades como Caracas o Maracaibo multiplican casi porque es su población y se convierten en ese intenso caos de ciudad que son ahora, con un desastre globalístico tremendo, con una gran exclusión social y con una demografía que es caldo de cultivo para los altos índices de delincuencia. Pero además esta oligarquía, que no son más allá de 200 personas, 8 o 10 familias, esta oligarquía es totalmente improductiva. Los beneficios del petróleo no los va a utilizar para reinvertir en industria, para ampliar el tejido empresarial o industrial del país. Es todo lo contrario. Va a utilizar los beneficios del petróleo para hacerse importadores. Como sabéis la importación es un grandísimo negocio para una exigua minoría porque casi no conlleva inversión, prácticamente hacer de intermediario, comprar del extranjero y sin embargo es el peor de los negocios posibles para todo un país puesto que no crea empleo. Entonces esta oligarquía va a convertirse en rentista petrolera y en importadora. Si entramos ya en la década de los 80, Venezuela se aproxima mucho a un estado fallido. El 88% de la población, de las clases populares son pobres y de ellas la gran mayoría son de pobreza severa, es decir, que sobreviven con menos de un dólar al día. Hay una estadística escalofriante que es que el 85% de la población venezolana en los años 80 no puede hacer tres comidas al día, solo hace dos comidas o menos. Y esto incluye a muchísimos niños y a muchísimos ancianos. Las tasas de analfabetismo son brutales, la desnutrición también es brutal, sobre todo en el campo, en el campo el 100% de la población está desnutrida, padece malnutrición. Después hay un 11-12% que tenemos en unas clases medias cuyos estratos más bajos botean día tras día hacia las clases pobres. Es decir, se produce lo que se llama la proletarización de la clase media que ve cómo sus miembros más débiles caen y dieron la pobreza. Y después continuamos con aproximadamente 8 o 10 familias, 300 personas, que son la gran oligarquía, que mientras el pueblo se moría de hambre se iban cada fin de semana de compras a Miami. Además, esta división brutal de clases también es una división geográfica. Esta oligarquía vive en sus quintas, completamente acorazada, en sus country clubs, como lo llaman allí, muy lejos de la vista de la población. Y además hay una división racial. Cuando uno va por las calles de Venezuela, se encuentra que la población es medio negra, medio india, medio blanca. Sin embargo, esta oligarquía es completamente blanca. Cuando te topas con ellos, te das cuenta que nunca se han mezclado y que realmente te da más la impresión de estar en la Baja Sajonia que en un país caribeño. En los películas de la época se consignaban, en manos de la derecha, por supuesto, se consignaban noticias tan vergonzantes como que esta oligarquía importaba el hielo de la Antártida para sus cócteles. Pero esta noticia no se daba como algo vergonzante, no se daba como una vergüenza al final, sino se daba como que era algo de estilo, algo chic, algo de buen gusto, la última moda. En esos mismos periódicos se consignaba también que las clases populares estaban empezando a alimentarse con perrarina. La perrarina es una marca de comida para perros industrial, en grandes sacos, muy barata. Pero estos periódicos tampoco lo consignaban como una vergüenza. Si no lo consignaban recogiendo declaraciones de médicos, en los que decían que, bueno, estos alimentos para perros tenían proteínas, vitaminas, en el fondo no eran malos, y que, bueno, era mejor comer eso a no comer nada. Sin embargo, este sistema va rumbo hacia su colapso, incluso en términos macroeconómicos capitalistas. A finales de los años 80, el sistema financiero venezolano es insostenible. Y el gobierno de Carmo Jóndrez Pérez, íntimo amigo de Firpe González, por cierto, pide préstamos al Fondo de Monetario Internacional a que le exija a cambio un plan de ajuste. Si hubiéramos dado esta charla hace 6 o 7 años, pues habría, a lo mejor habría que haber explicado que era un plan de ajuste. Yo creo que ahora estamos todos experimentados en lo que es un plan tan útil. Simplemente decir que un plan de ajuste en un país tan sumamente pobre como era Venezuela, sus efectos prácticamente se notan de la noche a la mañana, y se notan en algo tan básico como la comida que se sirve en la mesa de cada familia cada día. El primer paquete de medidas se aplica el 27 de febrero de 1979, y en la madrugada del 27 al 28 de febrero, en Guarenas Guatiles, que es una ciudad dormitorio de Caracas, donde cada madrugada decenas de miles de personas agarran las lucetas para trasladarse a Caracas a trabajar o venir a buscarse la vida, descubren como el precio del autobús ha subido un 400%, se ha multiplicado por cuatro. Inmediatamente empiezan los disturbios que pronto se trasladan a Caracas y a otras ciudades de Venezuela, y la parte más simbólica, más visible de estos disturbios son los asaltos por parte de la población a los supermercados para agarrar comida. Se visibiliza así que el pueblo realmente tiene hambre, no un hambre ficticia, no un hambre simbólica, sino hambre real. El gobierno de Caracas Andrés Pérez saca a la policía a la calle en un primer momento y después saca al ejército. La represión es durísima y se prolonga mucho más allá de que los asaltos a supermercados y protestas hayan cesado. Además es una represión sistemática, muy bien organizada. El ejército sube a los cerros, a las favelas, allí lo llaman barrio, barrio tiene una connotación despectiva, no es como aquí, el barrio sería la favela, el sitio más pobre. Suben con listas de líderes sindicales, líderes comunitarios, líderes sociales a los que directamente asesinan. Al final de la represión se calcula que el ejército ha asesinado a 3.500 personas. Esta represión se conoce como el Caracaso y supone el punto de ruptura total de no retorno entre esa oligarquía y las clases populares venezolanas. Pero no solo supone un punto de ruptura con las clases populares de Venezuela, también supone un punto de ruptura con el sector izquierdista del ejército. Entiendo que en Europa y aquí en España hablar de corrientes izquierdistas dentro del ejército nos suele un poco raro. En Latinoamérica no es así, es tradicional que haya un sector izquierdista dentro de las fuerzas armadas. Y esto por dos razones. La primera, en países extremadamente pobres, es habitual que en todas las familias uno o varios de sus miembros vayan al ejército para asegurarse por lo menos un salario en casa. Y estas personas, al ser de esa acción popular, son más susceptibles de tener una ideología izquierdista o de entrar en contacto con ideologías de izquierda. Por otra parte, la izquierda latinoamericana es una izquierda bastante desacomplejada y no tiene ningún empacho, no tiene ningún rubor en tomar espacios de poder como puede ser el ejército, que normalmente aquí en Europa solemos dejar de lado. El 4 de febrero de 1992, este sector de izquierda da un golpe de Estado un golpe de Estado que fracasa. Antes de rendirse y de pedir a sus seguidores que se rendieran, el líder de este golpe de Estado pacta con el gobierno dirigirse a los medios de comunicación, hacer una breve comparecencia. En esta comparecencia de apenas un minuto, este joven teniente de 35 años de edad dice dos cosas. La primera, asume toda la responsabilidad por lo ocurrido, esculpando a sus compañeros y que él va a mostrar todas las consecuencias que se deriven del propio Estado. Y en segundo lugar, dice al pueblo que por ahora los objetivos no se han conseguido. Estas palabras producen un impacto tremendo en la población venezolana, en la clase popular. En primer lugar, porque en un país donde nadie se había preocupado por ello, aquí había una persona que estaba dispuesta a asumir las consecuencias y las responsabilidades de sus actos. En segundo lugar, ese por ahora era una convocatoria a la esperanza, una convocatoria hacia un futuro mejor. Una prueba de este impacto es que 15 días después, que son los carnavales, que tienen gran tradición allí en Venezuela, muchos padres y madres visten a sus hijos como este militar, su boinita roja y su traje de paracaidista, en un claro gesto político de desafío al gobierno. Este joven militar, como podéis imaginar, se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías, Hugo Chávez. El sistema venezolano prosigue su camino hacia el colapso total y a mitad de los años 90, las crisis de las bolsas asiáticas golpean muy duramente a Venezuela. En un mes, 15 bancos venezolanos entran en bancarrota. En ese momento, el clamor popular ha obligado al gobierno a indultar a Hugo Chávez, que durante los dos años y medio que pasa en la cárcel, prosigue su formación política y se da cuenta que los golpes de Estado ya no tienen lugar en una Latinoamérica, donde tras la caída del muro de Berlín, tras el desmantelamiento del bloque comunista, Estados Unidos decide que ya no mantienen lugar los golpes de Estado en Latinoamérica y los va a sustituir por democracia más o menos ficticia, con un gobierno neoliberal y una oposición más neoliberal todavía. Entonces entiende que el poder ha de tomarse mediante la suma, mediante las elecciones, y que parece que conformar un frente popular lo suficientemente amplio para garantizar su incentivo electoral, lo suficientemente transversal. Y para ello va a coger el marco izquierda-derecha, un marco muy rígido, muy poco elástico en cuanto a las personas de población, y lo va a sustituir por el marco arriba-abajo, donde arriba hay muy pocos y donde abajo hay muchos, es decir, la gran mayoría del pueblo venezolano. Y este abajo va a estar articulado, va a estar unido, por tres puntos centrales. La primera, unas políticas sociales encaminadas a la mejora de la vida de las clases populares y el reconocimiento de sus derechos, que se van a financiar a través de los beneficios del petróleo, que ya no van a ser para una oligarquía, sino van a ser para el pueblo venezolano, y todo eso se va a parar en una nueva constitución, convoca a procesos constituyentes. Esa nueva constitución que sustituirá a la constitución liberal que emanó en el año 58 tras el derropamiento de Marcos Férez Piménez. La oligarquía es consciente ya del huracán que se viene encima, de hecho, incluso para intentar ganar las elecciones, contrarrestar el fenómeno Chávez, incluso hasta planean presentar a las elecciones a una Miss Universo. Sabéis que los pocos de Mises tienen mucho predicamento ahí en el Caribe, y durante un tiempo la candidata de la derecha fue una Miss Universo que al final retiraba. En el año 98 este movimiento, el movimiento bolivariano, está ya prácticamente constituido, sin una definición ideológica muy fuerte. Las definiciones ideológicas vendrán mucho más tarde. Chávez no se declarará socialista casi hasta el 2005. Se trata primero de ganar unas elecciones, ya vendrán después los condicionamientos ideológicos. En el año 98 hay una entrevista en el año 98, antes de las elecciones, que le hace Jaime Bailey, Jaime Bailey es un periodista peruano, muy neoliberal, es un Jiménez Los Santos de Latinoamérica, pero un gran líder de opinión, con mucho predicamento, y este tipo, un sujeto bastante indeseable por otra parte, le pregunta con toda la sombra del mundo y le dice ¿Pero yo digo que ustedes son socialistas? Y Chávez le responde, no, yo si algo soy es bolivariano. Lo cual está muy bien porque decir bolivariano es no decir nada o decir todo, que es bolivariano, pues claro, ¿no? Y de ahí es donde surge la relación al bolivarianismo, sin querer y sepa muy bien lo que es. En el año 98 se produce el milagro, en medio de la noche neoliberal, cuando se nos decía que la historia había llegado a su fin, que el capitalismo había demostrado ser el único sistema válido para el ser humano, para la sociedad, y que cualquier otro tipo de alternativa estaba fracasada de antemano, era un poco irrealizable, resulta que en Venezuela se produce el milagro de que una alternativa netamente neoliberal llega al gobierno con el apoyo mayoritario de la población. Obviamente esto hace disparar por completo las alarmas del capitalismo, esto primero se está produciendo en el patio trasero de los Estados Unidos, no es en un país remoto. Además, tienen miedo al contagio, si las clases populares han elegido una opción diferente, esto se puede contagiar al resto de Latinoamérica. Y además no sucede en cualquier país, si Venezuela en vez de petróleo produjera cacahuetes, pues igual no habría importado tanto, pero es que ocurría en una de las principales reservas de petróleo del mundo. De hecho, los primeros años de este proceso, del proceso bolivariano, son años de entrada defensiva. Como bien sabéis todos, se articula un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de Hugo Chávez, en el 2002, en el año 2002. En noviembre de 2002, de ese mismo año, es el paro petróleo y el paro patronal, y después se produce un boicoteo a las elecciones, legislativas, las elecciones de la Asamblea Nacional. De todos estos envites que la oposición lanza contra el gobierno democráticamente elegido, el gobierno sale triunfante gracias al apoyo del pueblo. Supongo que todos y todas habéis visto las imágenes de millones de personas que bajan de los cerros el día del golpe de Estado y rodean el palacio presidencial de Miraflores para exigir la vuelta del presidente Chávez. Al grito de yo elegí a Chávez. Y bajo la consigna de el presidente no ha renunciado, el presidente está secuestrado. Es la primera vez en la historia de Latinoamérica que las clases populares revierten un golpe de Estado y hacen vida a la cortista. Con el paro petrolero de noviembre fue igual, exactamente igual. Y si cabe, si es grabar por internet, hay un documental que se llama Sabotaje Petrolero, que es mucho más impactante incluso que el golpe de Estado, si cabe. En aquellos momentos el petrólero sería controlado por PDVSA, una empresa estatal, pero en manos todavía de la oligarquía. Era un Estado dentro del Estado que se escapaba por el control gubernamental. Ya para el 2002, no es casual que el golpe de Estado sea en 2002, porque el gobierno de Chávez estaba preparando la ley habilitante para descabezar a esa oligarquía que seguía teniendo el mando de PDVSA y hacerse con el control del petróleo. En esos momentos, esa oligarquía hace un paro petrolero, desabastece por completo de combustible a todo el país, separan las exportaciones petroleras, con lo cual el flujo de divisas cesa, no se puede importar nada, cierran los supermercados en manos de la patronal, el país está desabastecido, apenas hay lugar donde comprar alimento. En una situación muy compleja que dura un mes y medio, yo tuve oportunidad, me la relató un ministro que la vivió de primera mano, porque formaba parte en esos momentos del gabinete de Chávez, donde se tenía el miedo de que en un momento dado el pueblo, ante la falta de comida, dijera, bien, yo apoyo a Chávez, Chávez José el presidente, pero yo no tengo que comer, y si para esto hace falta que Chávez se vaya, pues que Chávez se vaya, que era lo que pedían los golpistas. En ese momento Chávez demostró comprender muy bien a su propio pueblo, básicamente porque él provenía de ese propio pueblo, a veces medio indígena, medio negro, medio blanco, como es la gran mayoría del pueblo venezolano. Y frente a muchos de sus ministros, que le decían que tomara una solución militar, que sacara los tanques a la calle, que fuera hasta la Plaza de Altamira, donde se congregaban los golpistas, y los detuviera con el ejército, él decía que no. Él en el consejo de ministro decía, dejémoslo, que se cocinarán en su propia salsa. Él sabía que el pueblo iba a resistir. Además, Chávez tenía la costumbre, que mantuvo a la hora de toda su vida, de anónimamente, con apenas seguridad, irse por los barrios, por estos barrios populares, hablar con la gente, de una forma así como muy discreta, no lo hacía tanto como para no perder contacto con el pueblo, que también, pero, según me contaron a mí los que le conocían, lo hacía sobre todo para unir de las rigideces del palacio presencial de Miraflores, y volver un poco a ese entorno, en el cual se le sentía como en casa. Durante el paro petrolero, me contó este ministro, que acompañó a Chávez esa noche, fueron a ver cómo estaba el ambiente, por el barrio de Petare, una intensa favela de medio millón de personas, casi toda la provincia de Valladolid, está incrustado en el centro de Caracas, de hecho yo vivo a apenas tres paradas de metro de allá, está considerada la favela más peligrosa de toda Latinoamérica, y en ese momento Hugo Chávez entró en la casa de una señora muy mayor, la casa estaba completamente vacía, no había ni un solo mueble, ni una mesa, ni una silla, solo había un camastro en el que estaba ahí tendido, su marido ya muy enfermo, y esta mujer agarró al presidente Chávez por la solapa y le dijo, mira Chávez, porque ahí las casas populares al presidente lo tutean y le llaman por su nombre, mira Chávez, yo he quemado todos mis muebles para cocinar, y si tengo que quemar la cama de mi marido, la quemaré, pero tú resistes, no te rindas, y así fue como se resistió al paro petrolero, y al mes y medio, los bolsistas no tuvieron más remedio que rendirse y de poner su actitud. A partir de ahí, es cuando ya el proceso bolivariano ya coge rumbo, fortalecido, ya con el inmenso apoyo popular, y llegamos a las inyecciones de 2012, las últimas a las que se presenta Chávez, y la Venezuela, con la que yo me encuentro cuando llego allí a Caracas, es muy diferente de aquella Venezuela del año 98-99. La pobreza se ha reducido a un 25%, y la pobreza severa, la de aquellas personas que viven por menos de un dólar al día, se ha reducido al 7%. Según la CEPAL, la Comisión de Estudios para América Latina, Venezuela es el país del mundo que más ha reducido la pobreza en la última década. Casi 8 millones de personas han salido de la pobreza. Además, según el Programa para los Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, Venezuela, junto con Uruguay, es el país menos desigual de toda Latinoamérica. El analfabetismo se radica en el año 2005, la UNESCO declara a Venezuela territorio libre de analfabetismo, y en el año 2012, Venezuela es el quinto país del mundo en cuanto a estudiantes universitarios por cada 100.000 habitantes, y el segundo de Latinoamérica tan solo superado por Cuba. Además, en cuanto a la alimentación, se ha erradicado la desnutrición, y si contaba antes aquella estadística terrible, brutal, de que un 85% de personas no podía hacer más de dos comidas al día, ahora, en el año 2012, el 98% de las personas hacen tres o más comidas al día. Además, se ha extendido la sanidad como un derecho universal y gratuito para todas las personas. Yo podía hablar con gente mayor que nunca había visto un médico en su vida, jamás un médico había llegado a su parro. Es una historia muy hermosa de cómo se lleva la salud hasta el último rincón de Venezuela. Estaban los recursos, pero no estaba el personal. Los médicos en Venezuela son clases muy altas, y además ganan muchísima plata dedicándose a la sanidad privada. Un médico allí es casi millonario. Obviamente, ningún médico iba a ir a trabajar para el Estado, primero, porque iban a ganar muchísimo menos dinero, y segundo, también por motivos ideológicos. Obviamente, los médicos de clase muy alta son todos muy de derecha también. Con lo cual, al final, la solidaridad entre los pueblos se impone, y es Cuba la que va a mandar médicos a Venezuela, que hasta el día de hoy son los médicos que siguen atendiendo a todas estas personas en los barrios populares, en los barrios familiares. También se hace un trabajo muy... Y hasta el 2013 se han construido medio millón de viviendas públicas, que bien se dan gratuitamente o bien a bajo coste las personas más necesitadas. Y el objetivo es de aquí a 2019 construir tres millones de viviendas públicas. Fijaos la diferencia, mientras en España se hagan 500 personas cada día de sus domicilios, de sus viviendas, en Venezuela se han construido viviendas públicas gratuitas o a muy bajo coste. Obviamente, todos estos logros alguien podría decir bueno, ¿a costa de qué? porque el ejemplo que van a decir la Alemania hilderiana post-Repulca de Weimar y anterior a la Segunda Mundial también progresó mucho. Podría decir alguien, bueno, este no es el caso de Venezuela, obviamente. Este progreso se hace con un exquisito respeto de las normas democráticas. El sistema venezolano democrático es el sistema electoral más confiable del mundo. Según ha hablado el centro Jimmy Carter de seguimiento electoral, obviamente Jimmy Carter no creo que ningún castro comunista infiltrado. Todas las elecciones han sido avaladas por los observadores internacionales, incluso las últimas elecciones, la misión del Parlamento español, que por eso se dice que fue aliado observador, avaló la limpieza del proceso electoral, incluyendo los dos diputados del Partido Popular que firmaron el documento en el cual se avala que habían sido el infierno. Además hay una total pluralidad de partidos políticos, esto es evidente, si no la oposición no se podría presentar a las elecciones y también con una completa garantía de las libertades y derechos, incluida la libertad de expresión, y ahí quería hacer un pequeño inciso. Venezuela, aunque yo sé que os sonará un poco extraño si vuestra información parte del país, de ABC o de alguno de estos conflictos, Venezuela tiene mucha mayor libertad de expresión que España por poner un ejemplo. El 85% de los medios de comunicación de Venezuela están en manos de la derecha. ¿Significa eso que el 85% de la población de Venezuela nace de derecha? Obviamente no, significa que los que tienen dinero para mantener un medio de comunicación es la derecha. Ese brutal dominio de los medios de comunicación lo que les permite imponer un mensaje paradójico es que en sus portadas hacer uso de la libertad de expresión para denunciar que en Venezuela no existe libertad de expresión. No hay que hacer un contrasentido que yo todavía no sé cómo han conseguido resolver, pero ahí te lo encuentras. Lo tenés muy fácil, a un clic de internet podéis encontrar en las páginas del Universal, del Nacional, de Globovisión, de Última Hora, de Noticias 24, artículos brutales contra el chavismo, contra el presidente Maduro, contra el presidente Chávez, sin que se someta a ninguna censura o que haya ninguna sanción ni ningún periodista encarcelado ni nada por el estilo. Por ponernos un ejemplo, yo pude ver en un kiosco de Caracas, en el tal cual, un diario opositor de mucha tirada, en portada, una caricatura de Hugo Chávez, el jefe del Estado venezolano, caricaturizado como un cerdo. Si esa portada se hiciera en un periódico español, el jefe del Estado, el rey, apareciera en portada caricaturizado como un cerdo, ese periódico sería secuestrado y sus editores, directores y caricaturistas serían procesados. Y tenemos bastantes de cosas similares. Esto es algo que ha ocurrido de cosas similares que han ocurrido en España. Además, este proceso boliviano no solo se hace con una democracia representativa que cumple todos los estándares, sino también con una democracia participativa, plena. En Venezuela, su constitución, consagra cinco poderes. En lugar de los tres poderes tradicionales, ejecutivo, judicial y legislativo, en Venezuela se consagran cinco. A estos tres hay que añadir el electoral, que va a ser un poder independiente para evitar que sea controlado y dominado por el poder exclusivo, y el poder popular. Se considera que el pueblo organizado es parte del poder del Estado y ese pueblo organizado tiene prerrogativas y tiene competencias para gobernarse a sí mismo. En este sentido, Venezuela es una democracia participativa mucho más intensa que lo que puede ser por ejemplo la española. Lo cual ha sido también algo muy importante que es el empoderamiento de todo un pueblo, hacer visibles a los tantos tan invisibles. Si vais por Venezuela, y lo digo porque a mí me ha pasado cuando le preguntas a la gente ¿a usted qué le ha dado este proceso bolivariano? El chavismo, el chave, como nos queremos llamarlo. Raramente nadie te dice hospitales, nadie te dice educación, nadie te dice sanidad. Lo más que se suelen decir es dignidad. Dignidad. Yo antes era invisible, yo ahora soy visible. Y yo puedo tener menos que aquel, menos dinero. Pero no soy menos ciudadano, la gente. Y a partir de ahora para ser política, para ser este país, van a tener que contar conmigo. Esa es una respuesta que te encuentras con mucha gente. Y le devuelve a la política no solo su parte pragmática de gestionar recursos, gestionar cosas, sino su parte más ética, su parte más emocional y su parte de una actividad indispensable para la dignidad de los pueblos y la dignidad de las personas. Con estos datos que os acabo de dar, era obvio que Hugo Chávez iba a ganar las elecciones de octubre de 2012 y la gana por una diferencia sustancial de 11 puntos. Lo que ocurre es el siguiente, todo está informado, Hugo Chávez anuncia una recaída del cáncer, viaja a Cuba, regresa a Venezuela y el 5 de marzo fallece en Caracas. Se convoca nuevas elecciones con el candidato Nicolás Maduro que se vuelve a enfrentar a Capriles, el candidato de la derecha que ya compitió contra Chávez y perdió en octubre. Las elecciones son el 16 de abril y se gana por una exigua diferencia, por 270.000 votos. Y este era el momento que estaba esperando la derecha y que tanto tiempo llevaba haciendo pero que Chávez con esas diferencias de 10 puntos, de 27 puntos, incluso había impedido. A sólo dos horas de que cierran los colegios electorales y cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral anuncia el triunfo de Nicolás Maduro, Enrique Capriles Kadosky en un ejercicio de irresponsabilidad política canta fraude. No reconoce el triunfo de Maduro pero sin aportar un solo dato. Sin aportar ni una sola constancia. Simplemente dice que tienen pruebas de fraude y que las presentarán en su debido momento. Pero no sólo eso, sino que además en una maniobra clarísimamente de desestabilización llama a sus seguidores a manifestarse por las calles de Caracas, por las calles de Venezuela, a rodear las sedes del Consejo Nacional Electoral y el miércoles llama a una gran manifestación en Caracas. Todo esto, repito, sin haber presentado ante ninguna instancia, ante ninguna institución que sería el CNE o el Tribunal Superior de Justicia en su defecto, ninguna prueba de ese fraude que tanto que tanto anuncia, que tanto cacarea, ¿no? Capilla Raro es que se comporta como aquellos presidentes de los clubes de fútbol que caldean un partido y que cuando se cruza algún tipo de traje del partido dicen yo no me sigo. Mi ira era total, mi enfado fue brutal cuando leí en un partido español en el país el siguiente titular 11 muertos en Venezuela tras los enfrentamientos después de las elecciones. Eso es sencillamente mentira. Hubo 11 muertos, sí, pero primero no fueron por enfrentamientos, no hubo ningún tipo de enfrentamientos. Los 11 muertos fueron militantes chavistas, entre ellos dos menores de edad que fueron abatidos por escuadrones de la ultraderecha. Esos escuadrones que no hace falta una llamada de su líder para que salgan a las calles a matar gente. No hubo ningún tipo de enfrentamiento, ninguno, porque el pueblo chavista no salió a las calles, el pueblo chavista se quedó en su padre. Los que salieron a las calles fueron la gente de clase alta, de clase media alta, la oposición, pero en ningún momento como daba entre ese titular completamente manipulado y en ningún momento hubo un choque entre dos facciones, jamás. De hecho, el presidente Nicolás Maduro en un alarde de responsabilidad salió por la tele diciéndole a Capriles directamente que lo que había hecho era una auténtica responsabilidad y que ocurriría si él, Maduro, llamara al pueblo chavista a salir a las calles. ¿Qué pasaría en Venezuela si el pueblo chavista bajara de los cerros a esas millones de personas y bajara a los centros de las ciudades? Pero Maduro dijo yo soy un presidente responsable y yo no voy a hacer ese llamamiento y ningún chavista bajó a las calles. La mayoría de los asesinados de estos asesinados se produjeron en los ambulatorios. Contaba antes que la salud había sido uno de los principales símbolos de estos 15 años. Estos pequeños ambulatorios fueron la ultraderecha a la oposición salió a quemarlos. A mí no se me ocurre maldad política mayor nos quemaron un ambulatorio quemaron un sitio donde se dispensa la salud. ¿Por qué? Porque eran el símbolo del progreso chavista eran el símbolo más fuerte que había dejado el proceso político. Lógicamente la gente salió a rodear a defender sus ambulatorios y ahí fueron abatidos la mayor parte de los 11 militantes chavistas. El miércoles esa manifestación que había convocado Capri Lebrado por el centro de Caracas fue prohibida con muy buen criterio por el presidente Maduro por entender que se habían producido unos incidentes muy graves puesto que la manifestación iba a transcurrir por zonas netamente chavistas. Quería hacer aquí un pequeño paréntesis para describir a este personaje siniestro que intuyo que la información que había recibido es la que los medios de comunicación de masas en España que lo presentan como un líder joven así que joven tiene cuenta nuevo no es un líder nuevo con una forma diferente de hacer política más allá de las ideologías que lo que le importa es el bienestar del pueblo. No existe tal cosa para empezar Capriles Radozki raramente se dice su procedencia social Capriles Radozki ni siquiera es clase alta Capriles Radozki es hijo de la oligarquía es hijo de una de las grandes familias propietarias de Venezuela de los Capriles cuando vas por Caracas hacia el centro comercial de la familia Capriles Capriles aquellos multicines son de la familia Capriles etcétera etcétera por poner un ejemplo sería como si aquí se presentara el hijo de Botín básicamente esto nunca lo cuentan los medios de comunicación españoles tampoco es un político nuevo su primer cargo político diputado de la Asamblea Nacional fue antes de que llegara Chávez al poder en la Cuarta República y fue presidente de la Asamblea Nacional el presidente más joven de la Asamblea Nacional con 26 años básicamente porque su familia le compró el cargo tampoco se cuenta nunca que participó activamente del golpe de Estado del 2002 hay un video grabado en el que él junto a sus corregionarios de Primera Justicia su partido uno de los partidos más ultraderechistas del sector conservador es un video golpista actualmente en el que exige a Chávez elegido democráticamente por el pueblo que se marche del país tampoco se cuenta que participó en el asalto a la Embajada de Cuba violando todas las leyes internacionales durante el corte de Estado porque se había cogido el rumor que dirigentes chavistas habían refugiado ahí este es el sujeto al que nuestros medios de comunicación presentan como la alternativa como la nueva forma de hacer política una vez superada esa primera semana que fue muy tensa fue muy dura había una sensación de golpe de Estado encubierto ahí afortunadamente empiezan a funcionar los mecanismos supraestatales latinoamericanos que se crean a partir de la llegada de Hugo Chávez y con los procesos de cambio en Ecuador en Bolivia en Uruguay en Nicaragua en Perú en Argentina y UNASUR un organismo que cada vez está cogiendo más peso dentro de Latinoamérica fuera de la órbita estadounidense ratifica el triunfo de Maduro es muy importante esta declaración de UNASUR porque significa la independencia política de buena parte de Latinoamérica por respecto a Estados Unidos pero una vez superada la parte política vino la parte económica me imagino que también ha venido las famosas noticias de desabastecimiento de tener papel higiénico etcétera buena parte del poder económico y empresarial sigue estando en manos de la derecha y esa derecha está sometiendo al país no un cerco económico están reteniendo mercancías en los muelles en los contenedores para propiciar este desabastecimiento que produce dos cosas la primera el enfado del pueblo al no contarse con productos básicos y la segunda inflación al haber carecía de esos productos estos suben de precios de la mañana a la noche obviamente el gobierno llega hasta donde pueda con los medios que tiene para estar inspeccionada y fiscalizar esas mercancías que está reteniendo pero los poderes empresariales los poderes fácticos siguen siendo muy fuertes no obstante yo estoy convencido y así se lo hemos comunicado al presidente Maduro en nuestro informe que el pueblo que el pueblo venezolano sigue estando con el proyecto bolivariano socialismo es el 21 chavismo y que veamoslo como queramos y que de cara a revalidar en próximas elecciones esta conciencia sería necesaria la aplicación de al menos seis puntos el primero de estos puntos sería la visualización de un gobierno colectivo frente a un hiper liderazgo como para él de Chávez no tiene sentido ahora un liderazgo nuevo con Maduro porque otra persona entonces lo más alto lo parece bien Chávez hizo esta obra lo que queda ahora es una obra colectiva un proyecto colectivo donde el gobierno colectivo especialmente dirigido por Maduro forma parte de algo mucho más amplio que es la revolución que engloba a todo un pueblo en segundo lugar creemos también que hay que seguir fortaleciendo las políticas sociales de inclusión en sanidad en educación en alimentación en vivienda esas políticas son el meollo el núcleo duro de ese milagro que se ha producido en estos 15 años en tercer lugar tenemos que hay que fortalecer el poder popular seguir derivando competencias gubernamentales hacia el pueblo organizado porque además de esta forma se conseguirá que los avances de la revolución sean irreversibles e independientemente de que gane la derecha en las siguientes elecciones se va a ver con muchas dificultades para revertir lo que ya se ha constituido un pueblo organizado en cuarto lugar estos poderes económicos empresariales utilizan su enorme capacidad económica para hacer política de la forma más ilegítima y bastarda posible no pueden llegar con su mismo poder a 2019 y esto se llama expropiaciones y nacionalizaciones y se llama que esta gente se vaya a Miami que es un lugar natural frente a lo que dice la propaganda mediática española en Venezuela no se ha expropiado mucho y lo que se ha expropiado prácticamente eran las tierras improductivas o a partir de aquellas tierras que las hablábamos hay un dato muy curioso que poca gente sabe en los últimos 15 años el gobierno español ha expropiado el doble que el gobierno venezolano o si no de donde hemos sacado los terrenos para autopistas las de lave aeropuertos etcétera obviamente esto no comiendo la publicidad en siguiente lugar hay que fortalecer esos organismos supranacionales de los trabajadores el ALBA la CELAC MERCOSUR UNASUR la solidaridad interlatinoamericana tiene que ser cada vez más potente si se cumplen estos puntos yo creo que que el pueblo venezolano volverá a ratificar su confianza en el proceso bolivariano lo que equivale a ratificar su confianza en sí mismo como pueblo para gobernarse yo estoy convencido que un conductor de autobuses como Maduro se parece mucho más a su pueblo que un registrador de la propiedad como Rajoy se reza al suyo por lo cual entiendo que está mucho más capacitado para gobernar y para hacerse con sus sensibilidades y yo creo que estamos a buena disposición no me acuerdo cuando trabajaba ahí en presidencia en el proceso de la Flores me gustaba escaparme de vez en cuando a un claustro que antecedía a las dependencias personales de Hugo Chávez en aquel claustro estaban colgados todos los retratos presidenciales de Venezuela y cuando mirabas a todos todos parecían de la baja a Sajonia incluso con los ojos azules hasta que llegaba a Chávez a ese medio negro medio indio medio blanco que era exactamente igual exactamente igual que la gente con la que yo me cruzo en Caracas a diario y siempre ante aquel retrato yo recordaba dos historias una que yo viví que presencié y la otra que me contaron la que yo viví fue vía dos señoras mayores del barrio de Castilla un barrio muy popular de Caracas y una de ellas estaba muy indignada muy enfadada diciendo que algo le había pasado a la gobernación no sé qué y que ella podía ser pobre podía ser analfabeta podía ser ignorante podía no tener dinero pero que ella tenía sus derechos y que iba a la gobernación y sus derechos se los tenían que satisfacer porque ella era una ciudadana venezolana y se la subió y su comadre le dijo chica hablas ya como Chávez y él le dijo no Chávez habla como nosotros la otra historia que me contaron que no sé si es cierta pero que me gustaría hacerlo es una historia de los tiempos heroicos de aquellos tiempos de los 90 cuando Chávez se recorría el país de arriba y abajo convocando a las clases populares de la esperanza y es la historia de un hombre de un campesino ya ha entrado en años que arrastraba a otras decir pues la historia de opresión de miseria prácticamente de siervo prácticamente de esclavo pero que junto a esa historia de opresión y de miseria también tenía una historia de esperanza una historia de sueños de dignidad de sueños de ser igual en un país entre iguales y de sueños de legarle a su hijo algo más que una miseria heredada de siglos y siglos este hombre hoy hablar de Chávez y hoy hablar de que este joven el líder político está arrastrando multitudes y le dice a su mujer mira yo me voy a ir a Caracas y le voy a ir a ver a Chávez para contarle mi historia este hombre prende un viaje un viaje largo duro arduo peligroso y a cada cual que se encuentra en el camino le pregunta a donde se dirige él dice me voy a Caracas a contarle a Chávez mi historia cuando llega a Caracas se encuentra a Chávez en un pleno centro en una plaza de Iguibarra una plaza enorme con decenas de miles de personas y ahí se sienta a escuchar al cabo de los días regresa a su pueblo y le pregunta a su mujer le contaste a Chávez tu historia y le dice no Chávez me contó mi historia muchas gracias por vuestra atención y estoy muchas gracias aplausos bueno muchas gracias Alejandro muy divertido y bueno yo creo que ahora lo que nos preocupa es que me preguntéis me quedéis aquí y no sé por cuánto tiempo y yo creo que pocas oportunidades como esta tenemos para que preguntarle a Alejandro todo lo que queráis todo lo que queráis yo tomo las palabras tomo tres o cuatro palabras ¿alguien más? bueno Jairus en cuanto a las nacionalizaciones por ejemplo ya hay buena parte o al menos alguna parte de la economía que está nacionalizada hay alguna estrategia o cien que está siguiendo durante estos años el gobierno bolivariano para para que los trabajadores las trabajadoras usuarios usuarias pongan parte de las decisiones de las instituciones nacionalizadas y no que no sean decisiones tomadas por parte del gobierno directamente y y por otro lado en cuanto a la estrategia también económica de del nuevo gobierno en cuanto a depender menos de la extracción de recursos y concretamente del petróleo que comentabas antes ¿está pensada alguna forma de de tener que hacer depender menos los servicios sociales y garantizar los derechos en función a lo que se pueda extraer de su suelo? Sí voy a responder en principio el fallecimiento del presidente Chávez no implica un cambio de rumbo en el proceso bolivariano en lo que es la profundización del socialismo ¿no? La idea de Maduro pero no solo de Maduro sino de todo el proceso chavista y así lo hablamos en reuniones y así es un poco la hoja de ruta es una profundización en el poder popular estamos convencidos de que el poder popular es lo que va a ser irreversible la revolución pero también creemos que lo más justo es lo más ético que el pueblo organizado se gobierna a sí mismo eso es muy complejo y es muy difícil es muy difícil tomando un país de 28 millones de personas y obviamente 28 millones de personas no están completamente concienciadas y debatizadas es muy complejo yo pude en una granja colectiva que salía colectivizado que yo pude ir a ver el primer problema tenía que cuando les decían a la gente que la granja se ha reutilizado y este ganado colectivo pues el campesino dice vale y cuál es mi bata esto te refleja todo el mundo pero realmente yo creo que en estos 5 años que quedan que hay hasta el fin de 2019 vamos a sentir una profundización del poder popular donde las decisiones tanto en los sectores primarios secundarios terciarios sobre las empresas públicas se tomen más por los trabajadores que por una cúpula dirigentes la idea que ya dejó presada Chávez antes de fallecer era que el gobierno se tenía que ir diluyendo esto es una tarea de décadas que un gobierno se diluya para dejar paso a la organización popular de la economía es muy complejo pero se supone que por ahí va la estrategia en cuanto a la dependencia del petróleo efectivamente es otra de las Maduro habla mucho habla del cáncer que supone el rentismo petrolero ese rentismo petrolero dejó desmantelado bueno no desmanteló porque nunca el petróleo industrial nunca se creó y además la agricultura se abandonó ahora el proceso bolivariano está intentando atascar esos dos frentes en primer lugar crear nuevas industrias de todos los sectores de la automotriz industria alimentaria agroalimentaria etcétera con ayuda de los aliados geostrategicos que tiene y en segundo lugar recuperar la agricultura y la ganadería el tema de la agricultura de la ganadería en Venezuela es un tema terrorífico porque se han perdido los conocimientos no se traspasó el conocimiento de tal el saico porque hubo un quiebre total el abandono del campo fue total absoluto entonces la gente ha olvidado cómo cultivar están teniendo que venir personas extranjeras ingenieros agrónomos incluso agricultores y campesinos extranjeros para volver a reaprender cómo cultivar y para poner el campo en valor y es una tarea larga pero la viabilidad del proceso obligatorio pasa por no depender del petróleo exclusivo en primer lugar porque llega a un momento que se acabará eso es obvio y en segundo lugar porque tener un monocultivo es una debilidad en tu economía brutal que llegará a un momento que pueda ir contigo el tema de los líderes quiero decir yo creo que se ha cargado mucho las cintas sobre la figura de Chávez igual como decía el compañero en la presentación es la mirada que tenemos desde aquí pero no se entendía muy bien por ejemplo en las últimas elecciones en la campaña electoral cómo se recogía una y otra vez a la figura de Chávez creo que en el contexto de vista eso es un error porque al final se pierde el ideario quiero decir el líder él puede fallar como ser humano y de hecho creo que las elecciones han demostrado que es un error porque más o menos los resultados que han tenido yo creo que hay el líder pensaba mucho más que el proyecto porque si no no sé ese asunto que está poco tiempo ahora ha violado la antigua de la devoción entonces yo creo que vas a apuntar que una de las estrategias es que esos liderazos que bueno que no se vayan a que no se produzcan otra ley que importe más el proyecto pero incluso en tu exposición veo que cargas mucho las preguntas sobre el chat y creo que bajo mi punto de vista no sé si te parece a ti es un error porque no importa si el proyecto las personas pueden fallar imagínate que no ha sido el caso pero si les hubiera algún caso de corrupción o algo entonces que pasa que no importa nada todo lo que se ha hecho alrededor hay mucha gente implicada en estos temas entonces para mi es un error si yo obviamente no estoy de acuerdo contigo porque creo que el liderazgo es una moneda que tiene una cara y una cruz la cara es que sin el liderazgo por ejemplo en Venezuela Hugo Chávez esto no habría ocurrido estamos en el terreno de la hipótesis por lo tanto no habría ocurrido y por lo tanto ocurrió bajo su liderazgo pues la cruz que efectivamente depende de una persona y que desaparecido el líder puede que eso se tambalea en principio no se tambalea porque hemos vuelto a ganar las elecciones no se han perdido las elecciones yo creo que esto es algo que hay que recordar y de hecho tenemos una encuesta una encuesta interna que uno de los de los motivos por los que se se cierren votos es porque se entiende que Nicolás Maduro no ha recetado lo suficiente la figura de Chávez claro igual tenemos que poner un contexto de un país diferente es decir el socialismo del siglo XXI lo que tiene cada país tiene unas connotaciones culturales diferentes en lugar de una tabla matemática para cada país cada país lo tendría que hacer a su forma y a su modo yo conociendo un poco Venezuela después de un año allí entiendo que si un liderazgo fuerte habría sido completamente imposible que surgiera este tipo de movimiento a lo mejor después de 100 años no ocurre o a lo mejor tuvo que ocurrir este liderazgo para que yo no vuelva a haber liderazgo el caso es que ha ocurrido así y una vez que ha ocurrido así el proyecto se mantiene y el proyecto sí y de hecho se seguirá gobernando hasta el año 2019 y con perspectivas de rivalidad la ausencia de Hugo Chávez no implica que haya desaparecido lo que dejó estaba inspirado en su liderazgo pero que hay un momento que lo trasciende entonces a mí yo antes de partir para allá era más más renuente a estos liderazgos pero habrá que ver cada pueblo sus connotaciones yo reitero creo que sin la figura de Hugo Chávez no habría ocurrido este fenómeno que ocurrió en Venezuela que además se exportó al resto de continentes de países pero si te fijas en unos países de Latinoamérica según sus características ha salido con liderazgo y otros no o sea en Ecuador el liderazgo de Correa es muy fuerte pero en Uruguay de Pepe Mujica no es nada fuerte no es un líder como entenderíamos en Argentina tenemos las dos caras Néstor Kirchner no era un líder su mujer Cristina sí es un líder y tiene todas las connotaciones de líder pero los dos han llevado a cabo un proyecto que ha sacado a Argentina de la situación en la que se encontraba entonces bueno yo no sé si esto sería exportable para un país europeo a lo mejor no pero Latinoamérica sí que ha suscrito a él y lo que ha dejado Hugo Chávez es un país muy diferente a ese cogeo un país donde ha progresado donde se ha animado una buena parte de la pobreza y donde hay una serie de derechos que ya son irrenunciables para parte del pueblo si eso se ha costado un liderazgo bienvenido o sea y una vez desaparecido el líder el proyecto sigue adelante habrá que buscar nuevos liderazgos más colectivos para nuevos tiempos para una respuesta de preguntas que a lo mejor no son siempre las mismas pero yo no le veo mayor problema quizás porque a lo mejor estando allí nos quitamos un poco de mirada obviamente europea que lógicamente tenemos también quería hacer un inciso para decir que la figura de Hugo Chávez que ha llegado aquí no tiene nada que ver con la real y lo posible que más o menos tiene que tratar con cierta cercanía o cierta secuencia lo que nos usaban aquí es una caricatura muy fácilmente caricaturizada si tú agarras de un discurso de cuatro horas y coges los dos minutos más digamos trambóticos que además no están dirigidos a un público europeo sino a un público popular venezolano lógicamente eso es una caricatura vosotros habéis hablado de lo del pajarito de Chávez de Maduro yo cuando aquí todo el mundo me preguntaba por el pajarito de Maduro y lo más me escondía era que si era yo el que me había dado la sugerencia pero a la vez que salía Maduro hablando del pajarito Capriles en unas imágenes que se dan para Venezuela pero no para nuestro mundo salía abrazado a una talla de la Virgen de Coromoto de dos metros diciendo que él hablaba todos los días con nuestra Virgen de Coromoto y nuestra Virgen de Coromoto me decía al oído las cosas que nuestra Venezuela necesita eso no se ponía en Europa se ponía en Venezuela porque es un pueblo muy cristiano muy católico estas cosas tienen un enganche pero se cuidaban muy mucho muy mucho de de sacarlo del exterior en cualquier caso con independencia del pajarito que nos mueva a todos a la sonrisa y con independencia de la Virgen de Coromoto que también nos mueva a todos a la sonrisa yo creo que lo que nos tendría que helar la sonrisa y cada vez nos vemos un poco el eurocentrismo es que en Venezuela hay una separación total y absoluta Iglesia Estado y ninguna confesión religiosa recibe un solo Bolívar un solo Bolívar de las arcas públicas ni siquiera para educación ni para nada compongamos con la diferencia con lo que tenemos aquí con los concordatos con la Santa Sede con lo cual yo casi me quedo con pajaritos vivos que Coromoto y con los millones de euros que se le dan cada cada año a la Iglesia Católica aquí está Vicente Rociera a ver ¿quién más quiere intervenir? no se alborotéis hay un perú hay un perú ¿podéis levantar otra vez? vamos a ver y la que está detrás de nada yo yo quería preguntar en todo este proceso sobre todo a partir de los 80 los intelectuales ¿qué papel ha jugado ahí? ¿con el mundo de la cultura? ¿se ha descartado por un lado por otro? en Venezuela como en cualquier en cualquier país hay dos tipos de intelectual el intelectual orgánico al servicio de educación establecida y el intelectual disidente en la larga noche que fue la Cuarta República esa democracia formal que a ver la democracia hubo una intelectualidad orgánica que es la que más nos ha llegado aquí que hacía una producción cultural simplemente del sostenimiento de aquel régimen pero por debajo había toda una rica cultura disidente por ejemplo en la canción de autor estaba Alí Primera en lo que es la literatura estaba Daglas Romero que son son gente que está empezando a ser reivindicada ahora en estos últimos 15 años que el pueblo apenas sabía de su existencia yo por lo que os recomiendo que busquéis Alí Primera lo que os guste la canción de autor para mí fue un descubrimiento yo no lo conocía y está a la altura de los grandes como Silvio Rodríguez o como Víctor Jara o como Pablo Villanés y también las novelas de Daglas Bravo muy apegadas a lo que era la lucha entonces revolucionaria de las guerrillas porque solo hubo guerrillas guerrillas de montaña y después guerrilla urbana también pero realmente esta interestructuridad para mí ha sido completamente aparte y sofocada solo se ha empezado a reivindicar ahora junto con otras muchas historias como la de los desaparecidos y yo lo comparaba lo que supone tener el poder aquí estamos por ejemplo intentando todavía ver qué pasó con los cientos de miles de desaparecidos del franquismo y ahí se está peleando por parte de la sociedad en una lucha que gasta que desgasta y en la forma del poder público no hace mucho caso sin embargo ahí en Venezuela ha sido el propio poder político el que ha el que ha entendido la tarea de esclarecer qué pasó con los desaparecidos y hay toda una comisión gubernamental dotada de fondos suficientes para esclarecer qué ocurrió con cada desaparecido cuáles fueron las circunstancias de su muerte intentar encontrar los restos portales para devolvérselos a sus familias y publicitar esos casos para que nunca caigan en el olvido yo por ejemplo vi una exposición muy bonita muy bonita sobre los desaparecidos en Venezuela muy completa que se hacía en plena Plaza Bolívar en el corazón neurálgico de Caracas que equivale tanto a decir el corazón neurálgico de Venezuela entonces son las cosas hermosas que ocurren cuando tienes el poder político y puedes realizar cosas desde todo mucho más sencillo que cuando no lo tienes yo creo que esto del liderazgo es importante pero no deja de ser relativo si un pueblo no está dispuesto a liberarse o emanciparse no hay líder que pueda tirar ni el Che Guevara lo consiguió en los años 60 en Bolivia y solo solo se han emancipado los indígenas en Bolivia cuando han estado maduros para emanciparse o sea lo del liderazgo es importante mi pregunta es la siguiente ¿qué importancia tiene la alianza de Venezuela con Cuba? yo he leído a Pascual Serrano y habla de centenares de miles de personas que están devolviendo la vista entre cubanos y venezolanos gracias al petróleo venezolano y gracias a la técnica y a la ciencia de los médicos cubanos esa es la pregunta entre ellos la relación entre Venezuela y Cuba es esa frase tan bonita que la solidaridad es la cernura entre los pueblos realmente Cuba ha prestado yo no voy a entrar yo no conozco la realidad cubana y no voy a entrar a debatir sobre el sistema político cubano pero sí que puedo decir que gran parte de los logros sobre todo en materia de salud y en materia educativa que se producen en Venezuela gracias al apoyo cubano que presta a sus personas a sus ciudadanos y ciudadanas formadas muy bien formadas para que de forma altruista hayan podido venir a ayudar al pueblo venezolano en una relación también que marca una nueva forma de relacionarse entre los países no son acuerdos comerciales de daños de pago tampoco son intercambios según reciprocidad tú me das esto yo te doy lo otro sino son intercambios según necesidad si tú necesitas esto yo te lo doy y si yo necesito esto tú me lo das y en el fondo esas son las alianzas que se están tejiendo con Cuba con Ecuador con Bolivia con Uruguay con Argentina es una nueva forma de geopolítica luego mucho más más hermosa y más justa que la que estamos acostumbrados Cuba por supuesto también se ha beneficiado durante todos estos años de su alianza con Venezuela tiene manejo con el petróleo petróleo que se le suministra no de forma gratuita como se dice por ahí sino se le suministra a Cuba porque Cuba lo necesita y si Cuba lo necesita la alianza entre Venezuela y Cuba implica que yo se lo voy a dar no estamos hablando de un coste económico yo creo que es una forma muy bonita de la relación entre los pueblos donde el tema económico queda apartado de lado y donde se instituye una nueva realidad y es parte de eso tan hermoso que se está viviendo ahora en Latinoamérica bueno yo no soy ni española ni nenezolana pero lo que lo que percibí es que la sociedad venezolana está altamente polarizada ama a Chávez o odia a Chávez y además creo que este enfrentamiento es incluso violento entonces ¿tú crees que hay alguna forma de eso de ser porque se vive el día a día de forma muy muy violenta porque obviamente para conseguir víveres si tienes dinero quieres defenderte de que te los está quitando es el gobierno y tú cuando no tienes te estás soportando todas estas carestías para que un gobierno se mantenga entonces yo no sé si haya como alguna vía también desavisa porque al final yo entiendo yo estoy delgado de que la población tenemos que disinuir estas desigualdades pero también la población incluye a la oligarquía al final todos tenemos esfuerzos ¿de acuerdo? entonces yo no sé si hay alguna vía que existe planteando para solucionar esto y la otra es que si Venezuela es un país donde la desigualdad ha bajado tanto ¿cómo se explica la violencia que hay? porque parte de las propuestas de que un país pueda ser tan violento es que es desigualdad pero en primer lugar debo decirte que no no comparto la análisis que hace de la realidad venezolana yo no creo o sea Venezuela era un país polarizado cuando el 85% de la gente no comía y el 1% se iba de Miami de compras cada fin de semana entonces si era un país polarizado ahora que el 98% se alimenta ya no me parece un que es tan polarizado me parece un país más unido ¿que ese país se diga dentro de las opciones electorales? nada nuevo bajo el sol Chávez ganó con más distancia que la que ganó Barack Obama y nadie dice que Estados Unidos sea un país polarizado Chávez ganó con más distancia de la que ganó Sebastián Quimera o Hollande en Francia y nadie dice que Francia sea un país polarizado además en Venezuela dice no solo que está polarizado sino que lo ha polarizado el chavismo yo creo que las dos cosas son falsas en un sistema presidencialista donde se suelen votar como opciones es normal que los profesores canten por una opción o por otra opción y nada no hubo la persona no tendría por qué sorprendernos yo considero que yo no vivo en un país polarizado en cuanto al tema de los víveres y de la violencia yo eso tampoco estoy de acuerdo es decir había carestía cuando el 25% de la gente no podía comer ahora hay un desabastecimiento producido por por los motivos que he explicado antes pero el país no está desabastecido es decir tú vas a ir al supermercado y alguna cosa es puesta encontrar o sea la práctica se acaba de encontrar y se encuentra se encuentra yo estos reportajes que me diría de búsqueda incesante de papel higiénico por todos los supermercados de venezuela es que yo vivía allí yo no vivía eso después la oligarquía de los centros la oligarquía de los pueblos la oligarquía de lo que pasa es eso me llamo estamos hablando de aproximadamente mil personas mil delincuentes mil ladrones mil asesinos para mí son mal otra cosa es una clase media media alta pero la oligarquía que son aquellos que han poseído el país durante seis décadas durante siglos y se han creído los propietarios del país y se lo siguen creyendo eso va pero es que no lo quiero ni aquí ni en venezuela ni en ningún lado porque son los mismos es que los oligarquías de los mil asesinos son los básicos y si no los queremos aquí tampoco los queremos allí otra cosa es si hablamos de las clases medias alta de los profesionales pues por supuesto que son parte del pueblo venezolano y habrá que contar con ellos pero también ellos tienen que estar dispuestos a compartir su poder yo me he tocado vivir en un barrio mayormente de lucha y en una población que todavía se está recuperando el golpe psicológico de haber perdido lo que creía que le pertenecía que era el poder que era el poder esta gente por ejemplo también les ofrendía a las clases populares los mexicanos y tal los llaman feitos y es muy típico la adolescente de clase alta se enamora de un chavo de clase popular y dice oye que viste a tu hija con un feito con mucho cuidado yo creo que esta gente tiene efectivamente que en Venezuela hay lugar para todos pero eso es violencia entre el encuentro de clases en Venezuela no hay violencia política hay violencia delictiva pero política no hay hay al lado de Colombia en la muy democrática de Colombia si hay violencia política hay desaparecidos hay hostigamientos pero en Venezuela no hay los últimos muertos políticos son los 11 asesinados chavistas por parte de la otra derecha pero tú caminas por la parte de Venezuela no hay violencia política la derecha se manifiesta la izquierda se manifiesta no no hay violencia política de verdad o sea yo vivo allí no hay en cuanto a delincuencia la delincuencia es de sus raíces en aquellos movimientos migratorios masivos que os comenté en los años 60 y 70 cuando buscaba posibilidad de despoblado no es algo nuevo y a partir de ahí no ha hecho más que incrementándose 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 desgraciadamente el aminorar las desigualdades económicas no ha contribuido a que la violencia se acese todo se sigue incrementando y se sigue incrementando sobre todo en los últimos años porque Venezuela se ha convertido en la autopista de la salida de la droga hacia Europa por un tema que hasta que no estás y no te vas muy bien supongo que habría que hablar todos del plan Colombia el famoso plan estadounidense para impedir la salida de la droga desde Colombia hasta los milifones porque ese plan Colombia tenía una parte nunca dicha que era que se iba a impedir la salida de la droga desde Colombia pero se iba a dejar más o menos permeable la frontera colombiana-venezolana de forma que de una manera natural la droga fue entrando por Venezuela para a partir de Venezuela salir y de esta forma se conseguiría desestabilizar el resto de chavistas con lo cual paralelamente al progreso del país si cabe una consolidación de los cárteles de los cárteles de la droga que está sufriendo todo un problema y que yo creo que es algo que tiene que afrontar de inmediato el gobierno el desmantelamiento de los cárteles de la droga entonces hay uno de sus raíces un problema que viene ya de mucho atrás y que jamás permea a toda Latinoamérica pero sí te recuerdo contigo es uno de los grandes problemas que hay que intentar solucionar atacar que no es sencillo es un problema muy estructural con muchos factores que curiosamente nadie vota pensando en la violencia es algo curiosísimo a pesar de que la violencia es el primer problema del país según las encuestas cuando la gente orienta su voto en esas encuestas se vota por dos temas temas económicos pero no por el tema de la violencia entonces están parados como que la violencia es el principal problema de Latinoamérica y ningún gobierno de la historia de Latinoamérica ha caído por la violencia una cosa muy peculiar no sé si ha respondido tengo más preguntas tengo dos tres respuestas perfecto sí ahora decías que las clases altas o veas altas de Venezuela sentían que habían perdido lo que consideraban que era su entonces si eso lo trasladamos a España ¿no crees que también determinados poderes mediáticos políticos económicos españoles sienten que han perdido lo que es suyo en Venezuela en Bolivia en Ecuador etcétera y en el sentido ¿qué papel tú crees que está jugando España no tanto como Estado sino como Poder como decía igual crees que también debería jugar debería jugar en cuanto a que ese nexo con Europa España de América Latina y podría también proteger las democracias pero claro el papelón que jugó España en el 2002 en Venezuela o el que ha jugado con Honduras o con Paraguay nos dice que no es así entonces ¿tú opinas de cuánto? Bueno lo que está ocurriendo en Latinoamérica es un proceso sobre todo de despolonización económica es decir cuando países como Venezuela como Ecuador o como Bolivia se reapropian de sus recursos eso obviamente al capital incluido el capital español lo ve como un desposeguimiento ¿no? y es una pérdida objetiva de sus ganancias ganancias ilegítimas por otra parte con lo cual yo entiendo que estos poderes se van a ir revolviendo como gato panza arriba es decir en ningún momento ni España ni ningún país no unión europea va a posicionarse como un elemento protector de estas democracias un gran ejemplo lo tenemos en Paraguay para evitar que Paraguay siguiera el camino de Venezuela siguiera el camino de Ecuador de Argentina se traga un golpe de Estado que no podríamos decir de Honduras ¿no? entonces yo soy muy muy pesimista muy pesimista yo creo que estos procesos de emancipación hay que hacerlo a pesar de porque en el fondo lo que estamos asistiendo es prácticamente al último paso de la descolonización ojalá sea el último paso no la colonización empieza hace 500 años pero dura todavía en día ¿no? esa colonización brutal económica cuando uno está en Latinoamérica se da cuenta de lo alargada que es la sombra tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea está presente en todo absolutamente todo en lo cultural en lo económico en lo estratégico en lo político en lo mediático entonces estos con un mal cliente son a ministros a directores generales de Repsol y PF etcétera etcétera estos procesos van a poder reapropiarse lo que son sus recursos a partir de ahí se puede colaborar en Buenalir o se puede tener el recurso a la pataleta más teniendo en cuenta que sí que hay otros países que están dispuestos a colaborar es decir Venezuela Ecuador Bolivia Paraguay Uruguay se están hablando a países que tradicionalmente estaban fuera de lo que es el gran circuito económico entonces me parece que sería muy inteligente por parte por ejemplo del Estado español y por parte de empresas españolas acomodar esa nueva situación lo que me da la impresión es que no van a ser tan inteligentes yo me alegra que haya sacado la relación entre Cuba y Venezuela porque yo tengo familia de Santiago de Cuba y evidentemente puedo constatar o confirmar esas relaciones entre ambos países incluso han habido una toma es la construcción de viviendas en la ciudad de Santiago de Cuba una construcción de viviendas que evidentemente procede de las aportaciones de Venezuela yo te quería hacer concretamente dos preguntas y la primera sería que nos explicaras quién es Moisés Naim un escritor o periodista o columnista que escribe en el diario El País y cómo se ha encargado de distorsionar considerablemente la información del país de Venezuela y la segunda vez dentro de esa segunda independencia de América Latina quería que me harías tu opinión sobre qué efectos tiene que tener la muerte de Bolsa sobre el proceso de integración de Latinoamérica Bien en cuanto a Moisés Naim me imagino que habéis oído muchos de vosotros es un intelectual orgánico del neoliberalismo más atroz es venezolano muy conocido en Venezuela él va mucho ahí a la conferencia y obviamente son intelectuales cuya labor está encaminada por completo a intentar socavar los procesos de emancipación que se están dando en Latinoamérica pero que poca gente cuenta sobre Moisés Naim y que él tampoco cuenta y su periódico no cuenta ¿os acordáis cuantos va a leer que en el año 79 el plan de ajuste que propició el Caracas y todo eso bien pues de aquellas Moisés Naim era el ministro de comercio de Carlos Empresteres del gobierno que antiguo son planes de ajuste es decir la misma persona que sometió a todo un pueblo que subyó con lo que está en todo un pueblo ahora intenta dar lecciones de democracia o intenta dar lecciones de lo que es bueno o no es bueno para los pueblos lo positivo es que bueno el pueblo venezolano es un pueblo bastante instruido con bastante conciencia política y que está bastante ocurriente de todas estas cosas a mí hay una estadística que me parece maravillosa que la teníamos y que revela el porqué han ocurrido estas cosas en Venezuela en las elecciones de octubre de 2012 el 38% de las personas se habían enterado de las elecciones a través de la se habían enterado de la campaña electoral a través de la poderosa televisión mientras que el 39% de personas un punto más se habían enterado de la campaña electoral a través de la comunicación interpersonal básicamente por los libres sociales libres nacionales dentro del poder popular esto significa romper la hegemonía mediática del capitalismo cuando la comunicación entre la gente entre todo organizado supera a la comunicación de la televisión hemos dejado el capitalismo sin una de sus principales armas y esto fue lo que ocurrió en Venezuela en las elecciones de octubre de 2012 entonces Moisés Naim forma parte de ese 38% que intenta contar la historia un poco como le cuadra pero que yo creo que en países como Venezuela lo que es muy difícil desgraciadamente aquí en España tiene bastante predicamento pero yo creo que ese cargo de ministro de comercio en el gobierno del Caracaso el gobierno de la represión de los conflictos asesinados invalida por completo para dictar lecciones sobre nada la segunda pregunta que me habías hecho era sobre la muerte de Hugo Chávez sobre el proceso de integración de Latinoamérica obviamente ahí recuperamos un cuadro de liderazgo yo creo yo creo que más allá del dolor y de los sentimientos por la pérdida la integración latinoamericana está bastante reforzada y yo creo que no va no va a constituir un frenazo ni mucho menos creo que todos los países que están involucrados en la operación de un nuevo bloque fuera de la óxida de dominación estadounidense y de la Unión Europea están completamente comprometidos antes con el gobierno de Chávez ahora con el gobierno de Maduro pero creo que es una de las cosas que trasciende a un liderazgo determinado se han sembrado muy bien los cimientos estos primeros 15 años no han sido de sembrar los cimientos y a partir de ahí no se pueden seguir construyendo cosas yo sinceramente creo que el fallecimiento de Hugo Chávez no pone en peligro ninguna de las conquistas y de los logros mientras se siga manteniendo el gobierno si se han ganado elecciones el día que se pierda pues ya veremos y algún día se perderán si tú sometes elecciones hay una ley que dice que tú un día perderás las elecciones bueno sería porque yo habría que estar preparado y habrá que haber hecho pues lo máximo de proyectos irreversibles en Venezuela ha ocurrido una cosa tradicionalmente yo creo que es una posible elección aquí también se dice que ganan las elecciones quien se acerca más al centro y en Venezuela eso es cierto lo que pasa es que en Venezuela el centro está muy a la izquierda el centro como que se ha movido mucho y una cosa de eso es que el presidente Capriles este personaje tan siniestro se ha tenido que vestir de izquierdista para intentar captar votos entonces por ejemplo con el programa de vivienda que os comenté antes de vivienda pública gratuita o bajo coste la derecha cuando ese programa sale lo criticó dijo que no ha ruido para el país que era mantener a vago que era etcétera bueno pues ahora Capriles en las últimas elecciones dice no solo que va a mantener la misión vivienda sino que la va a mejorar y le va a poner la constitución para que quede garantizada su independencia del gobierno que haya fijaros en el vuelco que ha dado cuando se trajan los médicos cubanos la oposición bueno van a cubanizar el país el Castro comunismo que vienen a nuestros hijos en las últimas elecciones dijo Capriles que le va a dar la nacionalidad venezolana a los médicos cubanos que este es el viraje de este sujeto en el fondo es preocupante porque tradicionalmente las clases altas las clases oligárquicas han tenido una gran capacidad para seducir a las clases populares haciéndole creer que sus intereses son los mismos o que está mejor salvaguardado como un gobierno de las clases altas me remito al gobierno que tenemos ahora yo quiero preguntarte sobre el sistema previdenciario si es tan represivo como las clases que nos quedan y que pasa con la otra izquierda la que está más allá del centro izquierda la izquierda más extrema que aquí parece que llega que hay bastante represión por parte del gobierno voy a empezar con la segunda pregunta es falso absolutamente falso ya me habían llegado algún mensaje de eso es absolutamente falso yo sé bulo no sé de dónde ha podido salir el gran polo patriótico engloba prácticamente a toda la izquierda y después hay una izquierda que está más allá de que hace su actividad política habitual en primer lugar nadie se ha planteado reprimirla por dos razones primera porque no entra dentro del espíritu que calienta el proceso bolivariano y segunda con todo mi respeto hacia esta izquierda más radical su carácter tan minoritario es que no me sale en una represión esto ya uno tiene un poco más pragmático como cínico si se me apura pero lo principal el primero yo este bulo no sé de dónde sale porque ya es la segunda vez de que no sé dónde se reprimen a los anarquistas en el barrio 23 de enero según entras el primer lugar que te encuentras es el anarquista que no está con el chavismo que no está con el chavismo después en las pasadas elecciones no ha habido dos candidatos los candidatos más famosos son Chávez y Caprillo pero hay otros dos candidatos más uno de corte populista pero uno que era trojista y ahí se presentó y no ha pasado nada es decir yo no no conozco ni un solo reprimido políticamente y mucho menos que la izquierda y he investigado el tema porque cuando me enteré pregunté jale por internet fui a hablar con ellos y tal y no me consta no me consta supongo que la cantidad de bulos que corren con solo el chavismo también hay una serie de bulos fabricados para intoxicar a las personas que se sitúan más a la izquierda en nuestro país no solo para intoxicar a la gente que está menos a la izquierda sino también más a la izquierda el tema de las prisiones el sistema penitenciario se ve en un sistema penitenciario horrible completamente colapsado unas cárceles venezolanas que son un auténtico infierno y una de las primeras cosas que hace que tenemos crear un ministerio para instituciones penitenciarias para intentar hacer la vida un poco más humana en la penitenciaría en el convencimiento de que son las fases populares las que más sufren el sistema penitenciario tanto por la mayoría de los presos son de clases populares como por sus familiares se ha implementado desde hace 5 o 6 años un ambicioso programa de construcción de nuevas prisiones bajo unos parámetros un poco más humanos más humanitarios pero es un tema es un tema complejo un tema complejo que hay que solucionar que la voluntad política existe pero que llevará llevará mucho tiempo llevará mucho tiempo vamos a ver ahí otras dos paradas pedidas si pide alguien más por tres vamos a irse de acá Blanca por favor yo quería preguntarte China China tiene algún papel en este proyecto no he llegado al principio de la concreción no sé si os ha hablado en ese intento de industrializar el país o tiene algún papel como si empieza a tener algún otro país en la mesa también si a lo menos China es un socio preferente de Venezuela y sobre todo el gobierno chino o China está en dos sectores principalmente uno sería la vivienda todo el tema de construcción de vivienda la arquitectura de ingeniería está siendo asesorado por China y el otro tema es el petróleo volver a poner en marcha esta industria petrolera Venezuela tiene un gran problema de capacidad de efectos porque las clases populares nunca han tenido formación toda la formación correspondía a la obligatía y una vez que se toma el poder se encuentran que faltan personas capacitadas de donde se busca la formación de gente de fuera han pasado realmente no 15 años diríamos que 10, 12 porque hasta el 2002 2003 no se empiezan a haber efectos y ya van saliendo ingenieros arquitectos tal persona personas con formación pero este es un trabajo de un par de generaciones mientras con China se trabajan en los trabajamientos principalmente en la vivienda y en los otros perromeros ¿qué tal o de los ministros? me quería que contaras un poco en quién es Maduro ¿no? si lo has contado al principio porque parece que es un tipo que era autobusero y de repente Chávez le puso de ministro contaba un poco todo el proceso político desde el principio desde la universidad y toda su carrera me dedica al señor ministro todo el trabajo que ha hecho durante estos años si Maduro al que la prensa española y la tertulia española está tan despectivamente como era un autobusero es una persona con una gran formación política él se integra en política muy joven con apenas 16, 17 años formando parte de esa izquierda en la disidencia vive un poco en la semi-clandestinidad y desarrolla sobre todo una labor sindical muy fuerte él es uno de los máximos líderes sindicales de todo el tema de los transportes de todo el colectivo de transporte de Venezuela cuando aparece Chávez en escena él se integra con Chávez le acompaña Patián desde el primer momento se convierte en uno de los referentes políticos es elegido diputado en la asamblea nacional forma parte de la asamblea constituyente uno de los padres redactores de la constitución bolivariana una de las constituciones más avanzadas del mundo y es presidente de la asamblea nacional después es nombrado ministro de asuntos exteriores canciller y ahí es una labor durante 6 años muy buena él prácticamente es el padre de estos nuevos organismos como la CELAC como el ALBA que van a cambiar para siempre la geopolítica latinoamericana es decir es una persona con una gran experiencia tanto en lo interno como en lo externo desde luego no es no es ningún indocumentado ni una persona con poca formación no es meritocrático que es a lo que nos referimos esa meritocracia que tanto le gusta al capital y al neoliberalismo pero es una persona con una solida formación y sobre todo que ha demostrado sus capacidades como político yo creo sinceramente que es una es una muy buena elección por parte del pueblo venezolano haber elegido a Nicolás Maduro como su presidente además por la tarde hoy en conversaciones y tal tiene un gran sentido de la justicia social yo creo que es lo que más destaca que nos da muy comprometida yo creo que en su agenda el tema de la de la pobreza el tema de la superación de las desigualdades el tema de la extensión de derechos él lo siente él lo vive realmente yo creo que es un presidente muy buen presidente muy diferente a Hugo Chávez obviamente no tiene esas dos que se diría ah pero puede ser una gran elección para este periodo que 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 empezamos ahora sobre todo si le dejan gobernar porque ahora mismo él está sometido a un cumplido serco nacional e internacional pero bueno vamos a ver con el tiempo lo que lo que lo que va a decir pero pero de entrada yo creo que es una persona muy muy capacitada para ocupar el cargo que ocupa desarrollar un poquito la necesidad de los frentes amplios y que experiencia de la escuela has visto y como se relaciona eso con la organización social y los liderazgos de las comunidades etc si lo comento un poquito al principio de la charla con lo largo de la democracia participativa y el poder popular en primer lugar el chavismo lo que intenta es una transversalidad es decir hay un 85% de las clases populares a intentar llegar al 85% ese intentar llegar significa pasar por encima de muchas diferencias políticas yo creo que eso es un ejemplo que ahora mismo en España por la situación que estamos viviendo yo creo que es un ejemplo sintomático de dejar un poco de lado las partes que nos diferencian y hacer hincapié en los puntos que nos unen eso el chavismo lo tuvo muy claro y lo sigue teniendo muy claro cuando tú hablas con el pueblo organizado te podemos tener los mismos consejos comunales gente con una disparidad de puntos de vista bastante grandes aunque a todo no es común su extracción popular y su anhelo por satisfacer mejor sus necesidades y una ampliación de derechos pero a partir de ahí se puso en debates muy amplios y muy ricos donde se va conformando todo lo que es el chavismo del día a día esa es la parte que más me enamora del proceso irte a los parros y ver cómo se trabaja y ver cómo se habla y cómo se discute y se discute y se levanten y al final se llegan a conclusiones yo creo que en España ahora en el momento en el que estamos viviendo hacer un movimiento un frente amplio transversal que llegue a las mayores capas populares posibles con generosidad por parte de todas las formaciones políticas es vital y puede triunfar porque así lo han demostrado en Venezuela así lo han demostrado en Ecuador así lo han demostrado en Bolivia así lo han demostrado en Paraguay en su momento el poder popular lo decía antes yo creo que es lo que va a sostener el proceso bolivariano cuanto más poder haya en este pueblo y un pueblo entendido como una amalgama un poco difusa el proceso bolivariano huye mucho de las definiciones que es izquierda que es derecha que es socialdemócrata que es trotskismo que no realmente las conversaciones son mucho más concretas han hecho un esfuerzo por dejar de teorizar y por irnos mucho más a la práctica a ellos en momentos se los demandaban una cuestión de individuos bueno nosotros en España estamos llegando a ese momento también que lo está demandando antes no hablaba Enar cuando hablaba de la acción a izquierda yo he estado en reuniones donde hay anarquistas donde hay trotskistas comunistas socialdemócratas cristianos de base y tal y que al final se han dado cuenta que hay que articular frentes comunes para conseguir soluciones comunes porque la división es lo peor que les puede ocurrir y eso viene incentivado directamente del proceso bolivariano cuanto más transversal más horizontal y más hacia abajo el proceso será más importante yo de ahí saqué las conclusiones que se ha podido todo un año allí es que primero y eso trasladándolo al caso de aquí del Estado Español primero tenemos que reunir una mayoría social lo más amplia posible y a partir de esa mayoría social tomar el poder político ¿y cómo se toma el poder político? pues tradicionalmente la clase popular lo han tomado de dos formas o por las armas o por las urnas en un país como España ahora por las armas a mí me parece un poco utópico vivimos en Estados intermilitarizados que además con esas enormes alianzas militares me parece bastante más práctico por las urnas pues habrá que trabajar y construir ese gran frente amplio transversal que nos incluye a todos y realmente cuando se tiene el poder todo es mucho más fácil yo lo comentaba con los compañeros de la plataforma palestina yo ahí en las joder con lo que nos cuesta sacar algo de palestina aquí en Valladolid en la hostia no sé si me acordáis cuando en el ayuntamiento intentamos no del hermanamiento que ahí tú vas a hacer algo palestino y es que son las instituciones públicas que te ponen en el escenario el micrófono te hacen la publicidad es decir entonces este es un acompañamiento y ahí te das cuenta de lo que realmente significa de tener el poder político entendido el poder no como instrumento para dominar sino como instrumento para transformar la realidad social entonces es la máquina de enseñanza que he sacado y que además te hace ver que no es imposible tú le preguntabas a un venezolano en el 98 si la clase popular le iba a tomar alguna vez el poder y te pensaban que si estabas loco pero imaginaos a un indio aymara venezolano boliviano que le preguntaron en el 2002 si un indígena iba a ser presidente de Bolivia que es interesante y un pelotazo de poca directamente y sin embargo se ha logrado bueno pues pues porque aquí no ahí tenéis alguna pregunta más ¿alguien? bueno es un poco de la situación de la mujer bueno de entrada de entrada Venezuela como país caribeño un país matícola un matismo secular de hace decenas y decenas y decenas donde el proceso bolivariano está intentando cambiar un poco esta realidad ¿no? dando a través de políticas gubernamentales del ministerio particular del ministerio de la mujer con una declaración formal de feminismo ya lo dijo el presidente Chávez una locución de el revolucionario o es feminista o no es revolucionario y donde se están implementando todo tipo de políticas para intentar la emancipación la igualdad real ¿no? pero es un trabajo muy duro también de muchas décadas de muchas décadas también la mentalidad de todo un pueblo que es un pueblo que es muy muy machista pero que además recibe otros bombardeos por todos lados por ver Venezuela es un país con una libertad de expresión y libertad de información total y a la vez que hay una libertad de información y que el gobierno y el gobierno da sus mensajes las televisiones comerciales dan sus telenovelas que son los que se machismo y su eso es así ¿no? si intenta contrarrestar con cosas simpáticas ¿no? por ejemplo ahí las telenovelas hacen furor no está enganchada a la telenovela la televisión pública ha sacado una telenovela chavista donde se intenta que los estereotipos y se llaman Teresa en tres estaciones ¿no? las tres estaciones son las tres estaciones del tren de cercanía y en la historia de tres mujeres esas tres mujeres no tienen nada que ver con el tópico de la mujer que aparece en la telenovela la telenovela son siempre la chica de campo que va a servir a la casa de clase alta se enamora del chico de la casa la madre no pierda y tal vez no hay estas telenovelas que son también bastante malas porque si no son malas no les gustan si no hay una condición es que sean malas es que estas tres mujeres las tres protagonistas que son tres mujeres de diferente edad una joven una mujer de nada madura y una mujer mayor son mujeres emancipadas incluso una de ellas divorcian a una madre soltera algo que está completamente proscrito porque otras bueno pues no sé es que son muy malas tenía cosas muy graciosas por ejemplo para cuando la madre soltera entraba a la habitación del niño del chaval un chaval de 14 años el chaval estaba leyendo un libro de Lenin y bueno lo que se supone es que hay que leer pero volviendo un poco a tu pregunta es un trabajo muy duro pero me cuesta que se está haciendo pero claro es un trabajo de décadas de una sociedad que ya es muy malvista el trabajo con cristianos de base y también la jerarquía de la iglesia católica pues Naro bajo el sol con los cristianos de base y las cristianas de base lo trabaja muy bien y con la jerarquía de la iglesia católica son los enemigos declarados básicamente porque cuando he contestado en el 2002 la jerarquía de la iglesia católica apoyó a los bautistas por supuesto apoyan a Capriles Radosky y y los cristianos de base pues bueno pues ahí están trabajando están dentro de un pueblo que es muy 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 cristiano ahí el componente religioso es muy muy fuerte muy fuerte y y ellos están completamente integrados dentro del chavismo por retomar el tema de la iglesia pero llevando a otro ámbito en Paraguay obviamente como no podía ser de otra forma la jerarquía de la iglesia católica apoyó el corte de estado contra Fernando Lugo máximo cuando Lugo era era obispo se salió de él de los obispados y y bueno y así permanece esa iglesia en Latinoamérica ¿no? hay una iglesia muy ilusionante que alclas sus países la teología de la liberación que ahí sigue peleando y hay una jerarquía de la iglesia católica completamente terrible ¿no? aprovecho ya para decir cómo se ha leído en qué clave se ha leído el nombramiento del Papa del Francisco I por muchas ilusiones que haya despertado por este carácter campechano lo que tiene muy claro todas las fuerzas progresistas de ahí igual que se dice a Juan Pablo II para el desmantelamiento del bloque soviético se ha elegido un Papa latinoamericano para el desmantelamiento completo y absoluto de los procesos de emancipación latinoamericanos ese nombramiento es una malísima noticia muy mala noticia sobre todo teniendo en cuenta que muchísimas muchísimas personas de las clases populares son muy creyentes y tienen al Papa como un líder al que van a seguir tan otros pero es una muy mala muy mala noticia el nombramiento de un Papa latinoamericano y desde luego no se espera nada bueno eso demuestra que el capital el liberalismo está completamente comprometido a acabar con lo que está ocurriendo con estos procesos que están surgiendo en Latinoamérica muy bien yo creo que si no se tiene una pregunta más esta es la meravigosa pues muchísimas gracias a todos muy bien aplausos aplausos gracias